¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Fantastic Games for Kids! El día de hoy estoy aquí con Jorge, estamos en nuestra área de creatividad, haciendo tarjetas para todos sus amigos. ¿Nos acompañan? ¡Perfecto! Recuerden, si les gusta este video no olviden compartirlo y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos todos los días. ¿Listo Jorge? Muy bien, vamos a ver cómo nos quedan estas hermosas tarjetas de corazón. ¡Mmm! Tenemos que ver la tarjeta que combine, o sea, que quede igual a la otra mitad, como esto. ¡Así es! Y tenemos el primer corazón. Vamos a ver, ahora no, esta no queda. ¡Esta! ¡Queda muy bien! Tenemos el segundo. Ahora Jorge, este. ¡Muy bien! ¡Eres muy bueno para esto, Jorge! ¡Oh! Eso se puso un poco más difícil, pero no imposible. ¡Ahí está! Y tenemos nuestra primera tarjeta hecha. ¡Vamos a ver, Jorge! ¿A quién se la vas a dar? ¡Oh! ¡A Hundley! ¡Muy bien! ¡Hacemos otra! ¡Ok! ¡Vamos a hacer una más! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta aquí está! ¡Muy bien! Tenemos el primer corazón. ¡Oh! Yo creo que es este. ¡Muy bien! ¡Tenemos el segundo! ¡Oh! ¡Esta está difícil! ¡Supongo que ha de ser esta! ¡Así fue! ¡Esa era perfecta! ¡Y vamos a hacer el último! ¡Uy! Se pone más complicado cada vez. ¡A ver! ¡Así es! ¡Y tenemos la última! ¡Vamos a ver ahora para quién es esa tarjeta, Jorge! ¡Mmm! ¡Para Ali! ¡Muy bien! ¡Ella es muy linda contigo siempre! ¡Vamos a hacer otra! ¡Oh! ¡Eso! ¡Tenemos el primero! ¡Ahora es! ¡Embonó correctamente! ¡Y ahora tenemos el segundo! ¡Y! ¡Oh! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Esa no es! ¡Yo creo que es este! ¡Sí! ¡Era ese, Jorge! ¡Yo te dije! ¡Te dije! ¡Eso no es, Jorge! ¡Es el otro! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Esa no era! ¡Era este! ¡Muy bien! ¡Una tarjeta más! ¡Hecha por Jorge! ¡Con todo y sus patitas! ¡Y esa nueva tarjeta es para... ¡El chef! ¡Le encantan a Jorge los espaguetis que hace! ¡Ahora yo creo que esta va aquí! ¡Esta va aquí! ¡Mmm! ¡Mira, Jorge! ¡Te dibujaste muy bonito! ¡Mmm! ¡Se me hace que hasta te pusiste más guapo de lo normal! ¡Otro corazón! ¡Vamos a ver! ¡Este va aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y el último! ¡Oh! ¡Interesante! ¡A ver! ¡Yo creo que es este! ¡Sí, era ese! ¡Uh, uh, uh! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien, Jorge! ¡Ahora para quién es esta tarjeta! ¡Esto es esta tarjeta también! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Ay, para Ñoki! ¡Hermoso! ¡Me encanta ese gato! ¡Es súper, súper tierno! ¡A ustedes qué les parece? ¿Verdad que sí? Bueno, yo voy a seguir haciendo tarjetas con Jorge aquí para todos los amigos Y ustedes también hagan algo lindo para sus amigos cuando los quieran regalar Y hablando de amigos, tengo unos saludos muy, muy, muy cariñosos para Pablo Arturo, Anel y María José Muchísimas gracias por ver nuestro canal Recuerden amigos, si les gusta este video, compártanlo Y si quieren un saludito, déjenme su comentario en la parte de abajo Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!